Bueno, vamos a recibir como se reciben a los artistas Grandes Grandes de alma Y el que no aplauda No quiera a Carlos Casadiego Ni al folclor de Venezuela ¡Eh! ¡El Riffo! Rafael Emilio Amaro Salvador Sandoval y familia Albercito El gordo Bustamante, mano Tiempo que no te miraba, viejita Saludos y su comitiva ¡Niango Silva! Me dice Nelcy Marro Porque opongo resistencia y nunca he caído en lazos de Amazonas y Llanero Mi cuero no será soga Menos una campechana, mi cien nunca adornará la copa de algún sombrero Han pretendido atraparme con ocho pelos de alambre cercándome el bebedero Yo como no soy novillo, en visto y abro el portillo saliendo por donde quiero Indomito y orgulloso Recorro villano entero Amarañando las tardes de baquería Pa' mostrar la fuerza mía por sabanas y potreros Me importa poco si acepten mi condición Que yo nací sin marrón Y así sin marrón Me muero ¡Vale maestro! Tú y la estorbanera Víctora Víctora Suárez Hueva José Luis León Yo no conocí a tu muchacho papá De la pluma De Joel Hernández Inmortalizada por Sextagésimo Barco Yo te miré, mujer, por vez primera Allá en los toros coleados de mi pueblo Revoloteaba sobre tu pelo negro Rojo manojo de flores saboneras Yo te miré, mujer, por vez primera Allá en los toros coleados de mi pueblo Revoloteaba sobre tu pelo negro Rojo manojo de flores saboneras El primer beso te lo di Junto al corral Bajo el encanto de la luna llanera Mientras que el viento cantaba en el palmar El primer beso te lo di Junto al corral Bajo el encanto de la luna llanera Mientras que el viento cantaba en el palmar ¡Dale! Saludos al amigo mesonero del fogón del camarita Pedrito Casadiego La familia Hernández, Juvenal Hernández Carlos Hernández, su señora esposa Reinaldo Arias ¡Pollito! Río y quebrada volverme Yo quisiera Para bañar la forma de tu cuerpo Y retenerte en las ondas Prisioneras del caudaloso Torrente de mis besos Ahora te marchas sin decir ¿A dónde vas? ¿Cómo se marchan las tristes solvaneras Cuando el verano va peinando el pagonal Ahora te marchas sin decir ¿A dónde vas? ¿Cómo se marchan las tristes solvaneras Mientras que el viento cantaba en el palmar Esa es, 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 es Ramón Ortiz Bueno, de vaina coleada Actriz de papel farsante Emilio Amaro Rey, hijo Saludos papa Próximo galeno Y cantante y ganador del festival de médicos Lo soñé en estos días La familia Sandoval Todo fue casi perfecto Tal cual como lo planeaste No se te puede negar Que excelentemente actuaste Eres una gran actriz De talento impresionante Todo fue casi perfecto Magistralmente me usaste La diva buena y genial Muy bien la dramatizaste Y en un corte descubrí Que esta historia era un desastre Fuiste la protagonista De una novela de amor Donde no faltó en tu traba El engaño y la traición Pero ocurrió lo imprevisto Que jamás imaginaste Y es que este actor iluso Persuasivo y principiante Hoy opta por irse lejos Con su música a otra parte Adiós Adiós Que te vaya bien Actriz de papel farsante Saca del mejor provecho Al camino que agarraste Pero búscate otro actor Conmigo Que va Te equivocaste Dale Carlos Azuaje Y familia Belia Salud Lagarto Lagarto Juancho Muñoz Edítalo Todo fue premeditado Con maldad y alevosía Creíste tener control En donde no lo tenías Pero cambió mi actuación Para buena suerte mía La historia llegó a su fin La cinta ya no corría El libreto se acabó Las cámaras no encendían No hubo más dirección Terminó tu hipocresía Contigo no vuelvo a actuar Ni en tiempos de fantasía Ganaste la mala fama Tienes el alma vacía El canto de mi pasión Retomó su melodía Y mi inquieto corazón Palpita de la alegría Porque no hay otra función Contigo mujer perdida Con el amor no se juega Por si acaso no sabías Soy hombre y me sobra orgullo Dignidad y valentía Y hoy solamente te quiero Lejos de la vida mía Irpa maestro Nuestro amor fue una guerra Un tema que inmortaliza Argeni Sánchez de la pluma de Ramoncito Pérez En esta oportunidad es grabado en un disco Del negro Vázquez Y poco a poco se ha dado a conocer Bueno ya la conocían Pero en la voz mía Nuevamente reluciendo En las emisoras Tony Borjas Es una pena que haya acabado lo nuestro Cuanto lo siento y tú no comprendes nada Que aunque me duela debo borrar de mi pecho Todo este amor porque te portaste mala Son tantas cosas que me obligan a olvidarte Tú me dejaste en una forma humillada Un día rabiosa la cara me la marcaste Al enfadarte cobraban vida tus garras Tú me humillaste Me provocaste hasta que me reventara Fuiste tan cruel Lo que hizo el otro en mí la cobraste cara Pero no olvides mujer Que lo que se hace se paga Si yo te quise ¿Por qué lo hiciste sabiendo que te adoraba? ¿Por qué me dijiste Ya no te quiero porque tú no vales nada? Tendrás castigo del cielo Por lo falsa y descarada ¡Dale! ¡Gallo sin pluma! Y los muchachos Salento, clase y estilo Un aplauso Para ese magistral conjunto Puros muchachos Cogedeños, tinaqueros Ganadores del silbón de oro Pura crema Lagarto Juancho Fue nuestro amor Una guerra todo el tiempo Por culpa tuya hoy yo pierdo una batalla Se me agotó la paciencia por completo Tu proceder hizo que yo me cansara Tan solo tú tienes la culpa de todo Porque yo nunca te devolví una palabra Y te aguanté Y te aguanté porque a mi hijo lo adoró Y aunque no quieras Soy su padre a donde vayas Recordarás Esos momentos que tú conmigo pasabas Y cuantas veces Bellas canciones te canté en una velada Y sabrás que por quererte Y sabrás que por quererte Fue que derrabe mis lágrimas Donde te encuentres Te acosará nuestro fracaso a tu espalda Te darás cuenta Que sin mi amor Eres una fracasada Y querrás estar conmigo Para sentirte adorada ¡Viva! ¡Vale maestro! ¡Ahora sí! ¡Se prendió la parranda! ¡Y se calentaron los motorcitos! ¡El negro a tu madre! ¡Arielena! ¿Cómo sigue la hija? ¡Hija, hijo, Dios! ¡Te bendiga! ¡Vale! ¡Ahora! Con la raza y el talento de un llanero cogedeño Hoy he venido a cantarles Buenos días tengan todos, adamas y caballeros Permítanme presentarme, me dicen el negro más Que si gustan pueden llamarme La saga de Pedro Emilio como en sí suelen nombrarme Gracias le doy al conjunto, talento, clase y estilo Que hoy le toca acompañarme Escúcheme porque Casadiego, amigo mío Mil gracias por invitarme Haré todo lo imposible, mi gente va a deleitarles Y tenganlo por seguro que no voy a defraudarle Y el que no aplauda, no quiera el folclor de Venezuela ¡Pá! ¡Dale! A las mujeres bonitas que engalanan este sitio A todas vine a obsequiarles Mis más hermosas canciones O al ramillete de flores de una fragancia agradable Quiero que sepan también que aún no tengo con nadie Compromiso, por lo tanto soy libre Como es el aire, puse Prósigo con estos versos Y a cada vez que comienzo Si me coge de a cantarte Y eso sí que tiene el negro Que cuando ve la emoción de ustedes Cuando me aplauden Trato de hacerlo mejor sin motivo de enfermarme Y eso es significativo Pa' quien desea superarse No soy segundo de otros Igual les canto un grupo Como también un pasaje Canto con arpa y sin hecha Dinero no me intimida Pues lo cargo por morrales Porque otro cante Yo canto cada quien con lo que sabe Pues como lo dice el dicho Todos nos somos iguales ¡Dale pa'lante! ¡Dale! ¡Dale! Jesús Alberto Aria Hijo De Reinaldo Aria y Maranela Cumpliendo siete años de edad Que Dios te bendiga hermano Yo canto todos los días Escucha Reinaldo Aria Porque es muy indispensable Viajo de un lugar a otro Y mi canto melodioso Soy en pueblos y ciudades No huella positiva Por mi conducta intachable Mi leve yo soy Quien soy ni fío Ni le debo a nadie Que por mi afán y constancia Y mi gran perseverancia Las hazañas incontables Que he tenido en Venezuela Y a pesar de las cadenas Que han querido sujetarme Siempre salgo vencedor Todo un guerrero triunfante Con la fe Viva en un Dios Mi bandera y estandarte Después de darle las gracias Por esos lindos aplausos Ante Dios voy a jurarle Que cantaría hasta que muera Y no existirán fronteras Ni barreras que me atajen Gritaría a todo pulmón Donde quiera que me pare Que viva mi pueblo Etinaco por ese cariño Tan grande ¡Esa es! ¡Ale maestro! Acaba de pasar el mes de mayo El mes de la mujer El mes de las madres El mes de la imagen más bella Que ha creado Dios Para nosotros los hombres Y para todo el mundo Mujer, madre, esposa Mi amor Te amo Para todas esas mujeres Perro de finca Mes de mayo en la llanura Olor a tierra bojada Llaneros, caballo y soga Ríos, esteros y callada Los garceros desparcieron Porque llegaron las aguas Mes de mayo en la llanura Olor a tierra bojada Llaneros, caballo y soga Ríos, esteros y callada Los garceros desparcieron Porque llegaron las aguas En la laguna majagua Cubren de pronto la orilla Tan diminuta y sencilla Vemos a la flor de bora La paraulata cantora Que en la palma se anidara Vuela en busca de aguas claras Al resplandor de la aurora Paletas y corojoras Buscan su nuevo paraje Y le van dando al paisaje El lindo aspecto de arrebol Que con la ausencia del sol Parece un atardecer De aquellos que ha de volver Cuando naces tú, mi amor ¡Dale! ¡Mano! Y el fogón del camarita Pa'lante 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 Pa'loro Carlos Topar Compadre Chúa Que bonita es mi llanura Ella me enseñó a querer Me enseñó cómo se sueña A sentir y a padecer Y me puso en la garganta La melodía de un saucer Puso en mi mano el pincel Y me puso en mi mano el pincel Para escribir su belleza Donde la naturaleza Puso todo su esplendor Me regaló un corazón Abierto de par en par Como el inmenso palmar Del arauca y su cajón Me dio sentir y pulmón Para expresarme con ella Le puso luz a la estrella Que me asesora y me guía Le puso a la vida mía Motivación y talento Para que con sentimiento Le recuerde cualquier día Hija, maestro Te fuiste pa' los jóvenes Pero fija Brinda besos a la cnier Hay despechados aquí Andrés, ya pasó ¿Por qué? ¿Por qué? Amor Me sorprende Sin una señal de alerta Sin un toque de anestesia Para más leve el dolor ¿Cómo es posible, amor? No consigo que sin haber un porqué Me haces beber esta hiel Sin rasgos de compasión ¿Por qué? ¿Por qué? Amor Me sorprende Sin una señal de alerta Sin un toque de anestesia Para más leve el dolor ¿Cómo es posible, amor? No consigo que sin haber un porqué Me haces beber esta hiel Sin rasgos de compasión No me quiero quedar No sé si odiarte o tal vez Darte las gracias Decirte ingrata o culparme por descuido Por no haberme permitido Más tiempo para tus ansias No sé si hablarte por tanta confusión Si ya no existe ese amor Que te llenaba Más palabras es quitarle al mar las olas Pero si es que me presionas Sabré corregir mis faltas Mátame, muerga mora Hace como un mes andaba, Andrés Acabado Pero te diste cuenta Que el buen hijo vuelve a casa Dígalo ahí, perro finca O es que tal vez Amor, oído Como dice el dicho Es que ya no te doy nota O es que hay moros en la costa Pretendiendo destruirte Medita Puedes arrepentirte La gente mala Siempre piensa en hacer daño A todo aquel A todo aquel que se ha esperado Para la final reírse O es que tal vez Amor Como dice el dicho Es que ya no te doy nota O es que hay moros en la costa Pretendiendo destruirte Medita Puedes arrepentirte La gente mala Siempre piensa en hacer daño A todo aquel que se ha esperado Para la final reírse No me quiero quedar Ni quiero irme No sé si odiarte O tal vez Darte las gracias Decirte ingrata O culparme por descuido Por no haberme permitido Más tiempo para tus ansias No sé si hablarte Por tanta confusión Si ya no existe ese amor Que te llenaba Más palabras Es quitarle al mar las olas Pero si es que me presionas Sabré corregir Mis faltas Hija maestro loco Respiro por ti Cuando estás cansada Soy Soy Tu agua de azúcar Que tus nervios calman Yo soy la cobija Que cubre tu cama Soy tu ángel de guardas Que cuida Tu espalda Yo soy el paraguas Yo soy el abrigo Cuando por las tardes Llueve y hace frío Me duele que opines Con libre albedrío Y escogas a otro Que no te ha querido Te debieras dar Golpes de pecho Te debieras dar Donde más te duela Te debieras dar Cuenta de eso Porque he sido yo Quien más te consuela Te debieras dar Golpes de pecho Porque soy el hombre Quien más te respeta Porque te consiento Te quiero Y me afecta Porque he sido yo Quien no se merece este amor Porque siendo yo Quien no se merece este amor Y viva la mujer Y la mía en particular Carlos Hernández Juvenal Saboroso para mí en mi pueblo Yo soy tu reloj Que palpita y canta más En mi oración Cuando parte el alma Tú eres mi pasión La fe Mi esperanza Mi agenda Mi diario Que anota tus ansias Soy tu cafecito Todas las mañanas El viento que sopla Muy suave en tu cara Y tú van y goza Presumes de nada Y a veces me buscas Si es que te hago falta Te debieras dar Golpes de pecho Te debieras dar Donde más te duela Te debieras dar Cuenta de eso Porque soy el hombre Quien más te respeta Porque te consiento Te quiero Y me afecta Porque eres tú Quien no se merece este amor Porque eres tú Quien no se merece este amor Porque eres tú Quien no se merece este amor Porque eres tú Quien no se merece este amor Hija, maestra Me encadeno entonces Carlos Casadiego Y dale permiso a aquel hombre Para encadenarme aquí también Salud, mano Nada Si se me olvida este tema Tengo como tres años Que no lo canto Si se me olvida Lo volvemos a comenzar Llenos de mala intención Me dicen que soy un loco Por no pararle a la vida Porque tapo las heridas Con lágrimas de mis ojos Por eso me dicen Loco Lleno de puro valor Me paro y sigo adelante Cuando tropiezo con algo Porque yo pruebo lo amargo Y pa'l dolor tengo un sedante Por eso me dicen loco Loco por ser optimista Porque tengo una sonrisa Para toda flor de labios Y a mi negra yo le tengo Marcado su calendario Para contar en el año Los besos que yo le he dado Y es que sentirla a mi lado Para mí es una delicia Para mí es una delicia Mundo Loco por ser optimista Porque tengo una sonrisa Para toda flor de labios Y a mi negra yo le tengo Marcado su calendario Para contar en el año Para contar en el año Los besos que yo le he dado Y es que sentirla a mi lado Para mí es una delicia Y así que me digan Alfredo Pito Campero Amante y buen soñador No crean que soy un patán Es que yo le encuentro gusto A las cosas que me dan Y si en el amor soy loco Entonces pa' qué me dan Soy caballero gentil Para todos soy tenaz No me arrepiento de nada No le temo al que dirán Señores yo soy el propio Que nunca da un paso atrás Loco por darle un cumplido A la luna que ha salido En una noche de abril Loco por contarle todo Y mirarla sonreír Loco al no echarme a morir Cuando presiento un problema Prefiero cambiar de tema Y así sentirme feliz Loco por darle un cumplido A la luna que ha salido En una noche de abril Loco por contarle todo Y mirarla sonreír Lo cual no echarme a morir Cuando presiento un problema Prefiero cambiar de tema Y así sentirme Muy feliz Salvador Sandoval Todo el que nace en el llano Aunque no quieres llanero Esta canción Es una pregunta Que uno le hace Como llanero Al ser supremo Al ser supremo A ver si allá Nos tiene preparado un llano A ver si nos tiene preparado Un pedacito de llano Para nosotros seguir viviendo En la vida eterna José Luis Sandoval Mil veces me he preguntado Si allá en el cielo Habrá llano Así como aquí en la tierra Mi Dios habrá hecho corrales Calcetas y morillanes Montañas, ríos y praderas Habrán bastantes potreros Canaos en los paraderos Sabanas por donde quieras Te lo pregunto creador Para que no haya temor El día que este negro muera Es que yo quiero Tanto y tanto a mi llanura Que separarme De su lado no quisiera Que culpa tengo Si nací y me crié en sus pampas Y con orgullo Le entregué mi vida entera Al saber que un día me iré Me angustia y me desespera Solo al pensar Que dejo mi campechana El cabo es soga El tabique y la que será Aquel sujeto Y el criollito tenedor También la manta Y la vieja capotera No me angustio por morir Es por lo que se me queda Llano cuando era llano Si allá en el cielo Habrá llano se llama el Este tema de Alisa Lina Está incluido en mi segunda Producción discográfica De Luis León Ñango Silva Arpa Carlos Tobar Talento, clase y estilo Leo Figueredo César Muñoz Y Francisco Zamora El satánico Yo sé que tarde o temprano Me voy a morir paisano Dejo estas tierras llaneras Por eso hago lo posible De defender sus costumbres En todo lo que yo pueda Yo sé guinetear un potro A ser una campechana Tapiar gaño en parihuela Aprendí a cachilapiar A escuartizar una res Para asar una ternera Quiero pedirle un favor a mi Diosito Se lo suplico para que me lo conceda Que no me aparte todavía de mi llanura Quiero quedarme todita una vida entera Para cuando llegue anciano Mi muerte sea placentera Y que me encierre En el pueblo del Tinaco Junto al rocío De la brisa bañanera Donde se escuche El toro criollo pitar Y el relinchar De alguna bestia cerrera Para que mi alma descanse Metida entre las palmeras Cuéntalo Hija 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 así ¡Hala! ¡Hala de la alba! ¡Gábalo lagarto juancho! ¡Ricopla amarga! ¡Hija! ¡Hija! Víctor Albuaje ¡Hija! 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 ¡Hija para adelante mi viento! ¡Hija! ¡Hija! Yo tengo la completa margarreta Magia hasta el codillo Inspirada en mi llanura Entre palma y chaparrillo Marcada a un seis por derecho Agustada en el tranquillo Altanero y bien tramao Criollo pero bien sencillo Clarito como lo canta el gran pítico Castillo Con el alma en cada frase Y una voz que le da brillo Para que sepan que vengo reventando los portillos Poniéndole el pecho a todos Golpeando más que un martillo Pila y boca y por si acaso Con el dedo en el gatillo Ojo de garza y pa' que sepan Me pego más que un cabillo No es pa' que nadie se ofenda Ni pa' que coman casquillo Yo siempre ando con cuidado Caminando por el hombrillo Dispuesto a darle la cara A quien se meta conmigo El que me salga de frente Seguro que lo acribillo Lo agarro, lo parco en dos Y me lo meto al bolsillo ¡Eh! ¡Eh! Zúmbale guardiante al tarro mío Luis Guillermo Zúmbale Pedro Casadiego y familia Amigui Víctor Asuaje Se parece a la tica José Luis La tica león ¿Eh? ¡Buejo! Gordonea el Joropo Carlos Tobal ¡Eh! 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 Devotante, talento, clase y estilo Madruga la mano, mano Lo que queda de él fue Continúa mi copla amarga fuerte como el esternillo De corazón del cornoque y afila como el cuchillo Tiene olor a tazajera, camelote y cilantro Y no es refresco de botella que se toma con pitillo Ni mucho menos un fondre de gelatina y quesillo Pero si tiene el veneno de un cascabel amarillo El tenajeo del caimán y el grullir de su colmillo Porque ya no es lo que expreso cuando suelto mi galillo Llanero si soy llanero de la cabeza al tobillo El que enlaza un cachimuela corriendo atrás de un novillo El que de tanto ordeñar tiene gruesa los nudillos Y le canto un pasajito como un recio pajarillo Y cual de arero genuino tengo prendido el bombillo Yo se que llega la fama no es un trabajo sencillo Pero soy como el gran sol cuando monta jaramillo A mi me sobra la raza para voltearle el pocillo A pollos que no son malos pero que tienen moquillo Díjense al ven que no valen ni real ni medio y cualquillo Dale ¡Fuera! ¡Fuera! Amalaya mi primo Elijaín Vázquez Una parranda de esta pa' verlo llorando y piado armar Platform Lagarto Muñoz ¡Fuera! Lagarto Muñoz Ya escucharon este grito de dolor y desespero Aunque de esta no me muero Pronto voy a levantarme Y no va a desanimarme el recuerdo de esa dama Que me juró que me amaba Pero todo era mentira No siento recorridas aunque ella jugó conmigo Y todo el mundo es testigo Que la quise y que la quiero Y que soy un por Dios, era un mendigo de sus besos No quiero decir con eso que yo mi vida le dé No merece que yo esté sufriendo por su cariño Me comporté como un niño en ese tiempo pasado Pero eso se ha terminado Ya voy tomando cordura y ya no tengo la duda No tomo más agua ardiente Aunque por dentro reviente Este negro se lo jura ¡Dale! ¡Salí para afuera, Guayabo! ¡Ale, ve! Roger Delgado Ramón Ortiz ¡Colega! Una hora cantando Si usted dice llegamos pa' dos ¡Diaco Silva ¡Arpa Poyotobar! Y el que no quiera la música llanera Simple y llanamente como dice el matador ¡Que se vaya! ¡Dígalo! ¡Vaina pa' bonito! Un aplauso pa' nuestro folclor Un aplauso pa' nuestro muchacho músico Un aplauso pa' Carlos Casadiego ¡Que te botaste, hermano! ¡Talento, clase y estilo! ¡Talento, clase y estilo! ¡Talento, clase y estilo! El cielo será testigo que yo la voy a olvidar No me voy a refugiar En otra mujer ahora Yo no creo en esta hora Que un clavo saque otro clavo Este lo llevo arraigado Muy adentro de mi ser Poco a poco va a ceder hasta que salga completo Y un día con mucho respeto Le voy a mirar la cara Y le diré estas palabras No me toque, no me mire Ni cerca de mí respire Bien lejos con su perfume No vaya a ser que me abrume Aún menos pisen sus ojos No sienten que sus concojos Me harán llorar la mirada Ya mi pena está apagada Ahora cargue con las suyas No hay nada raro que huya A los brazos de un amante No me creo tan importante No te deseo los infiernos Yo pienso que el Padre Eterno No cobra nada en el cielo Todo se paga en el suelo El que no va a consumir Por eso tienes que ir A la iglesia a confesarte Y decir que hiciste mal Que él también va a perdonarte Mientras el maestro arpista Mientras el maestro arpista Se coloca en re menor Dame tono No hace falta que él te diga Que me muero Por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te ama Quién te abriga No hace falta que él te diga Que me muero Por tener algo contigo Naguara Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya nos quedan muy pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un besatino No quisiera yo morirme Sin tener algo contigo Y se cumplió esa promesa De no morir Sin tener algo contigo Y recuerdo que la primera vez Me llevó Perre Finca Para la casa de la mamá de Marisabel Cumpleaños de Marisabel Y veo yo a esa mujer Ganure mujer Y yo Ya estaba yo pues Y este de aquí de Tinaco Se jodió Se jodió No hace falta que te diga Que me muero Por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Tu llegada día y noche Adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya nos quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino No quisiera yo morirme Sin tener Algo contigo Ah no Así no Así no Duro Sin tener Algo contigo Algo contigo San Rafael Maestro Maestro Cuba Y ahí nació por segunda vez El Erobaque Este tema Mi último deseo de llano Dale Alba Maestro De Walter Silva Un colombiano que Tuve el honor De recibir ese tema De su mano Y esto también Uno como llanero Le pide a Dios Si yo sé Que me voy a morir mañana Esto lo quiero hacer Un día Antes De morirme Cuanto quisiera saber Señor creador del llano Que di exactamente Te muero Para alcanzar a escribir Con mis últimos suspiros Mi último verso Llanero Para ajustar mi caballo Le alcé la penca Y abandoné el paradero Y que un horcón del alambre Se adueñe de mi sombrero Avisarle al caserío Pa' que paramos Pa' que paramos Un parrando sabanero Pues sería triste morirme Sin dominar un coflero Recoger mis macundales Y tumbárselos a un caño Ojalá el tiempo vallero Por qué no quiero Que alguno saque el pecho Con mi soga Mi cuchillo Y mis Aperos Cerrar las puertas Del fondo Tapar el roto Donde antes Hice el tranquero Pegar el monte Encargado De cuidar Lo que más quiero De saber Cuando morir Pa' ni a ome Es un bar Y al cancho De un toro fiero Que me mande Un animal Y no Hay un camorrero Ojalá tuviera Tiempo De despedirme Del llano Y en la pata De un ubero Hacer mi tumba Y mi cruz Y con la punta El cuchillo Dejar escrito Un letrero Que diga Gracias Dios mío Por haberme permitido Nacer y morir Llanero Y ensillar Sin tapa ojos Lunas y soles Herrero Ves firme Deliqui-liqui Deliqui-liqui Blanco Como los carteros Pa' que el blanco De mi suerte Sea mi último Compañero Dale 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 Arpa Carlos Tomás De saber cuando morir Creador de la llanura Te pido Amigos Cantadores de joropo Como yo Ángel Torrealba Mi pana incondicional Se llama Pancho Cosella En el fondo De la aduana Yo no quisiera Yo no quisiera morirme Sin tener dos o tres días Al pie de una alfa Montuana Dentro de pro y las diez Corta Calle coniando Bañana Pa' morirme Embarrandao Entre pasajes Que hoyitos Pa' morirme Sobran ganas Pero siento Pero siento entre pasajes Que la llanura Me llama Señor Mi último favor Antes que llegue Mi hora Quiero ir hasta Una ventana Son de unos ojos negritos Y una cabellera negra Ojalá de campirana Después buscar mi retoño Abrazarlo Pa' sentir Lo que de su pecho mana Darle de herencia A mi cuatro cariño Y costumbre Sanar Unas leguas de camino Pedazos de mi destino Y unas brazadas de fama Y decirle que aunque noble Otro hombre No lo encaramar Entregarle mi apellido Que como sirvió en la brisa Por el llano se esparraba Y ahí sí que tapen mi nombre Con terrones De sabana Ha sido un inmenso placer Estar esta noche con ustedes